Ante la situación económica internacional provocada por la COVID-19, en Cuba se adoptan un grupo de medidas en todos los sectores para enfrentar la crisis teniendo como premisa la sustitución de importaciones. Lo único que hay es por, y a sobreprecio, porque no se puede comprar en la tienda porque hay tremendas colas y si haces colas, coge el COVID. Entonces mira, por ejemplo yo estoy embarazada, yo estoy loca por comer carne puerco, ¿no? Carne puerco no puedes comer porque para comprar eso, una es carísima y se aparece. La dieta embarazada te da a final de mes, cuando llegue, y es tremenda historia, pero la comida no hay ninguna. La confitura para los niños ya no existe, el café es una vez cada tres meses, lo único que viene es pollo, picadillo y perro, lo demás no lo vemos, no hay un pedazo de queso, el yogur ya es una cosa que es como un lujo, mientras que en las tiendas MLC lo vas a encontrar a toda hora. En la mesa de los cubanos, bueno, en la mía me faltaba carne puerco, porque está bastante cara y no la encuentro, solamente estoy con lo que te dan la carnicería que es un picadillito y el picadillo de los niños, pero bueno, el picadillo ese que dan condimentado, el pollo y lo que consigo por ahí es pollo, pollo y picadillo es lo único. Todo faltaría en la mesa, pues, prácticamente a la carnicería no viene nada, cuando viene lo que toca es media libre pollo, ¿qué uno va a hacer con media libre pollo? No puede hacer nada, el perrito ni empatarse con él. Mira, eso es un tema bastante serio ahora en la pandemia, muchas familias tienen un estatus social bastante bajo en estos momentos, la economía en los hogares ha colapsado por completo, muchas personas viven de lo que le manda la familia, de la poca entrada que tiene, que le ha quedado en cuanto a los integrantes que trabajan en dichos hogares. Yo por lo menos me cuido y no hago cola, ¿qué tengo que hacer? Comprar los sobreprecios, con las personas que vienen a mí a sobreprecios y bueno, comprarlo así, dentro de lo que yo pueda, ¿no? Bueno, imagínate tú, trabajando, tratando de sobrevivir, trabajando la construcción, buscando por ahí por las colas, no hay quien se empate con una cola por nada, hay que madrugar o tener MF, monedas de altura, como se dice, porque no tengo ninguna familia afuera, desgraciadamente soy un pequeño bañil, busco por ahí, no aparece ensalada, no aparece vianda, el puerco está perdido, cuando aparece, parece 80, 100 pesos, no hay otra forma de yo buscar, tengo que vivir comprando las cosas a sobreprecios, lo poco aparece sobreprecios, porque ni un puñado aparece aquí. Y mucho, mucho, muchas veces al final de mes falta el arroz, tema primordial en la situación mesa y hogar de cada cubano, hoy en día.